Parten en el 2014, tienen un disco publicado, están próximos a publicar un segundo álbum de estudio, tienen una mezcla que va desde la cumbia formal hasta el rock, incluso ya lo puedo acreditar, porque estuvimos comentando antes de salir al aire, guiños también a la nueva canción chilena, Raga Muffin, en fin, La Guajira, El Bolero, es muy amplio el repertorio que tiene que ver con Son del Valle, un conjunto chileno que ha ido abriendo claramente el repertorio, que se está haciendo un espacio en la música chilena, que llamó mucho la atención además en la gira de la Teletón, por ahí el diario La Cuarta los señaló, los ubicó como la revelación de ese contacto con la gente que siempre es tan potente. Estamos con dos de los muchos integrantes de Son del Valle acá, Sebastián, bienvenidos al Espacio Tricolor del Dial. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas, buenas, felices de estar en el cooperativa. Sebastián Rojas y Diego Niño de Son del Valle, que son dos de los muchos integrantes, decíamos porque en el fondo han ido sumando el repertorio, eran sexteto en rigor, pero ya me contaban fuera de micrófono de que han ido integrando a otros músicos y que en el fondo eso también tiene que ver con una búsqueda constante dentro del amplio universo musical que significa Son del Valle. ¿Cómo lo explican ustedes? Bueno, primero en el Valle todo crece, así que felices también de... Ese crecimiento, partimos siendo dos, partimos siendo tres, dos, sí, empezamos dos y de a poco se fue sumando la cosa hasta que el 2014 armamos la banda, se armaban los seis. Perfecto. Y con esos seis desarrollamos el primer disco, el rap guachaca y cumbia reflexiva, empezamos a movernos, giramos por Chile, giramos por Europa, llegamos hasta un poco antes del proceso del disco, del próximo disco de ritmo elemental, cuando entramos al estudio a escuchar lo que estábamos haciendo para ver qué carácter le queríamos dar a lo nuevo. Perfecto. Nos encontramos que queríamos sumar ciertas sonoridades en búsqueda de experimentar y aparecen dos personajes nuevos a la escena. Perfecto. O sea, ya más que una banda es casi un colectivo, por ejemplo, de cierta altura del partido. Y un colectivo caracterizado, creo yo, por la diversidad sonora. Yo cité muchos géneros que en el fondo, claro, si la gente no lo está escuchando, pues, signifiquen nada, palabra al aire. Pero en el fondo, ¿cómo lo definen ustedes? Siento que hay una búsqueda muy potente, muy constante, y hay un universo muy amplio de sonidos que habitan en Son del Valle. ¿Eso es parte como de la declaración de principio de la banda? O sea, la parte musical se fue dando de manera muy natural. O sea, yo creo que una de las maravillas también es como la mezcla de referentes que hay en un mismo grupo musical, ¿cachai? Sebastián viene del rap, el Choro Diego es metalero, ¿cachai? Como los cabros que son compositores de la banda vienen más como de la escuela de rock argentino, ¿cachai? Sí, y siempre con el respeto y el espacio a que dentro de la composición se permite que cada uno integre lo que le nace integrar. Claro, como para esto que quiero entregar yo y se permite... Es que eso es muy interesante porque uno podría pensar desde la lógica más elemental que cuando uno se asocia a alguna gente, a algunos amigos para hacer una banda, tiene que tener, comillas, sintonía musical, estar en la misma, escuchar lo mismo, que te guste más o menos la misma música. Pero en el caso de ustedes, hay una decisión de vincularse con gente que por ahí pueden tener escuelas musicales muy distintas a lo que les guste a ustedes. Eso es muy inusual, siento yo, atípico. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es atípico, sobre todo porque empezamos haciendo música sin tener claro el género. Siempre dicen, estoy haciendo una banda, ¿de qué? No, es de reggae, es de rap, es de esto, y nosotros en ese sentido somos unos degenerados, ¿cachai? No, no tenemos definido hacia dónde va el texto, tan así que el primer disco lo llamamos rap huachaca y cumbia reflexiva, un poco jugando con esta diferencia. Buenísimo. Escuchemos una de las canciones de ese primer disco precisamente, que tiene una letra muy potente, porque ojo, más allá de la mezcla de sonido, que podría ser una descripción muy mezquina de lo que es Son del Valle, hay un grupo acá que pone mucho acento, pone mucha dedicación en las letras, hay mensajes que vale la pena escuchar, por ejemplo, lo que se oye acá en Partículas de Uno, estamos con Son del Valle acá en Dulce Patria Cooperativa. Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa, estamos con Son del Valle, una banda ascendente que gana espacio, que ya tiene un disco publicado, que están próximos a publicar un segundo álbum donde va decantando esta fórmula que lo decíamos y yo mismo lo comentaba, tiene que ver con muchos universos musicales, que es algo muy notable. Ahora, la pregunta a rigor es, ¿esa misma multiplicidad, por así decirlo, de género, de estilo, conspira o facilita la identificación de la banda? Porque alguien podría pensar, claro, son del Valle, como que son cumbia urbana, pero no son eso, son reguetón, o sea, no sé, en la indefinición puede haber una, por así decirlo, puede haber una suerte como de problema a la hora de identificarlo y de ubicarlo en algún lugar, para que el común de la gente los conozca, o básicamente que la música hable y ya está. Yo debo decir que en un principio tú y yo nos encontramos con esa, que eso nos alejó un poquito de muchos lugares, como nos querían invitar al festival, pero el festival es de reggae, entonces como que encajamos, pero no tanto. En la cumbia nos costó entrar porque tampoco éramos tan cumbia, ¿cachai? Entonces nosotros también desde ahí lo que sí trabajamos, que fue finalmente lo que terminó dándonos como esta entrada y esta cabida, es reforzar mucho nuestra identidad. Entonces independiente de donde estemos, brillamos por lo que somos, ¿cachai? Y eso es un trabajo que nos dio el estar tocando, partir tocando en la micro, trabajar en la calle, en la feria, aprender desde cómo llamar la atención hasta cómo mantener a la gente escuchándote y eso a la hora después de empezar a llenar escenario, a empezar a tocar en teatro y a generar todo eso, ese aprendizaje se transmuta y termina siendo una tremenda escuela para dejarnos como dentro de nuestra identidad. Es súper interesante porque claro, uno podría pensar de que este carácter tan diverso les permitiría estar en muchos lugares, pero de repente a lo mejor también cierra más que abre. Sí, claro. Pero finalmente yo creo que el rasgo que más podemos identificar de ustedes es precisamente de que no hay miedo ni ganas de escasearse, lo que habla de la libertad de la música, digamos. Claro, nosotros tenemos ganas de tocar, lo pasamos bien haciendo eso y... ¿Sabes que de hecho me pasa que la canción que acabáis de programar, Partículas de uno, es una canción que yo creo que nunca lo habían tocado en la radio. Porque pasa así, ¿cachai? Hay canciones que uno escucha y son definitivamente te llegan, decimos, está súper bien armada, te suenan los referentes, ¿cachai? Pero quizás no son hits, en la radio también están buscando que suenen esas cosas y me alegra mucho que hayan elegido Partículas. Salud. Sí, salud por eso. Hoy, chiquillos, lo decíamos, estuvieron en la Teletón, que probablemente fue una instancia en la que mucha gente como que, ok, le saltó la banda, mira, ahí va. En ese sentido, sienten que están en un momento como clave, como en un punto de inflexión, como a punto de, no te diría saltar como a la masividad, pero en el fondo como de ya, instalar el nombre y que se instalen derechamente en la escena local, dejar en esa categoría media como nebulosa de que son lo que no son. De hecho, lo comentábamos también, en unos eventos de Spotify hay un grupo peruano que se llama Son del Valle y uno le puede saltar como otro grupo, en fin. Pero digo, ¿sienten que están en ese momento como previo a...? O sea, sentimos que hay un crecimiento muy grande este último tiempo, pero también ha sido muy ascendente desde el 2014, que le hemos puesto pino, muchos palos al fuego, ¿cachai?, en esta máquina. Y esa sensación yo creo que la venimos sintiendo hace rato, pero hay que seguir trabajando para que eso se mantenga y se eleve mucho más. Espero nunca dejar de sentir que va para arriba. Es como en la búsqueda. Ahora, frente a lo que preguntáis, sí. Sí, ha pasado que últimamente las redes se han revolucionado, ¿cachai?, que estamos haciendo radio y prensa varias veces a la semana. Tiene que ver también estar involucrado con Charco, que es una empresa también, en el fondo, que permite ir ayudando a la difusión de su trabajo, digamos. Sí, y eso, sí, que haya crecido el equipo también es parte de lo mismo que estamos conversando, ¿cachai?, en el momento en que nosotros fuimos siempre a la idea de que la música debe ser independiente. Y desde ese lugar nosotros no entramos a trabajar con una agencia, sino que nos asociamos, ¿cachai? Entonces funciona diferente cuando después de harto rato armando la estructura de lo que es la banda y, ¿por qué no decirlo, la empresa también, ¿cachai? Hoy en día sentimos que estamos parados en un muy buen lugar, como saltando en el trampolín para ya decidir si es con Mortal para adelante o Mortal para atrás, pero claro, se viene. Estamos con Arnés. No, para dejar de saltar. No, 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 no. Estamos con Son del Valle acá en Dulce Patria. El nuevo disco se va a llamar Ritmo Elemental. Les vamos a preguntar después, a la vuelta de escuchar esta canción, que se llama Sonido Fresco, el primer single, ¿cuándo va a salir? Estamos entonces con Son del Valle acá, en el espacio tricolor del dial. Estamos en Dulce Patria Cooperativa con Son del Valle. Escuchábamos Sonido Fresco, que es el adelanto formal de este nuevo disco, que se va a llamar Ritmo Elemental, y que uno ya nominalmente puede establecer alguna diferencia. Si el primer disco se llamaba Rap, Huachaca y Cumbia Reflexiva, acá se llama Ritmo Elemental. Hay como una definición que también tiene que concretar un poco la fórmula, ¿no? ¿Ustedes sienten eso? Sí, maduración, maduración del producto. El primer disco lo hicimos buscando una identidad, este segundo disco lo hicimos creándola. Nos funcionó de manera distinta, ya no teníamos tanto prejuicio hacia lo que estábamos haciendo, sino más bien hacer lo que nos sonaba bien, lo que nos resonaba, y mantener esta línea de música de aprendizaje. Creemos que el empoderamiento social es un ejercicio que es necesario que ocurra en absolutamente todos los ámbitos de la cultura, y la música no se puede quedar atrás en ese desarrollo. En ese sentido, yo siento a veces que lo que ustedes hacen tiene que ver con una gran celebración de la música chilena, digamos, sin ningún tipo de resguardos de estilo, sin ningún tipo de frontera, de valla, de cerco, y eso es muy notable, y tiene también un acento muy potente en las letras. ¿Cuáles son los elementos que se sienten ustedes que efectivamente identifican a Son del Valle? Los elementos. Hay muchos elementos. Bueno, primero, parte con el tema del mensaje, que también fue muy entretenido en el proceso, como nos fuimos dando cuenta de cómo afectaba nuestra música en nuestro entorno, que lo demostró muy bien la calle también, como contaba Sebastián. Fue una escuela maravillosa, porque en la calle te topás con cualquier tipo de gente. Entonces, realmente, estáis cantando, y veí a niños de dos años, veí a personas de, no sé, 18, 19, a los mayores, a los abuelos. Sí, el abuelo con el nieto. Eso, un día que nos pasó algo en la feria, perdona que te interrumpa, Diego, estábamos tocando, nos fuimos a grabar, el rap guachá que el cumbia reflexiva lo grabamos en Punta de Tralca, nos fuimos a grabarlo a la playa, mientras se grababa en la pieza Rodrigo, siempre estaba prendido el estudio, de las 10 de la mañana. Mientras tanto se grababa, los otros estábamos abajo componiendo, desarrollando, ensayando, y a eso de las 4 o 5 de la tarde agarrábamos las cosas, íbamos a la feria, hacernos las lucas para seguir trabajando en la grabación. Habíamos todos renunciado a lo que estábamos haciendo en Santiago en búsqueda de ese sueño. Que también era probar un poco lo que estaban cocinando en la mañana, digamos, ¿no? Exacto. Súper, claro. Entonces nos funcionaba rápido, nos involucramos bien rápido en el proyecto, y nos pasa que cantábamos una canción que en una parte tenía una suerte de tiradera, por decirlo, hacia el corazón, hacia el amor, y de pronto nos dimos cuenta que nos era incómodo cantar esa canción cuando está el niñito de 5 años con el abuelo de 65, que dice, es que en verdad no quiero escuchar que mandí alabar a la niña con la que estaba, ¿cachai? Y empezamos a ser criteriosos con respecto a eso y a hacer un ejercicio que terminó siendo un ejercicio como el desarrollo espiritual de nosotros muy importante, que es en trabajar letras que ayuden a que la gente se haga cargo y responsable de todo lo que hace y de todo lo que busca. A mí me gusta eso, es que hay un mensaje como, claro, hacerte cargo es como más inspirador que descriptivo, en ese sentido tiene una épica, digamos, las letras de usted, y eso hace que las canciones, independiente del género, que uno como periodista además tiene ese defecto de estar tratando de encasillarlo todo, digamos, pero en el fondo más independiente del género musical es una música que se eleva, digamos, y que se conecta, según la lógica que tú describes, precisamente por haber tenido calle, por haber leído, por haber olido lo que estaba ahí como estaban funcionando estas canciones con la gente, ¿no? En ese sentido, el año 2018 ya cerrando es un año que debería ser de consagración, aunque también ese es un concepto que uno podría cuestionar, pero deberían pasar más cosas, digamos, por decirlo en amplio. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuándo sale el disco? ¿Qué es lo que tienen pensado para el 2018, ya en ir concretando un poco todo lo que se está cocinando? Mira, no tenemos fecha de lanzamiento aún, pero sí tiene que ser el 2018, tiene que serlo. Obvio. Nos permitimos que este disco fuera un laboratorio a medida que se van desarrollando canciones y queremos, indagamos en estudiarlas también, ¿cachai? ¿Qué referente estamos tomando? ¿Un referente latinoamericano? ¿Qué tan latinoamericano es? ¿Cómo? ¿Dónde parte la raíz de la esencia de lo que estamos haciendo? Buscando también el desarrollo personal en esto de la música aprender. Claro, y también querer desarrollar más la parte internacional, entonces nosotros cuando llegamos al estudio con nuestra idea de que queremos grabar nuestro segundo disco, fue como ya. Y ahí estuvimos con nuestro productor musical, con Hugo Manzi, que le mandamos harto saludos. Ah, buenísimo. Era como ya, pero chicos, ¿qué quieren? ¿Quieren grabar otro disco más under o quieren dar un paso? Entonces, claro, nuestra ansiedad de querer grabar, no, queremos al tiro, pero tenés razón. Entonces ahí también nos tomamos la libertad de analizar de nuevo qué era lo que queríamos como resultado y eso claramente cambió todo el camino para poder llegar a eso, entonces... Me dieron permiso para decir, sí, que el 2018 estamos planificando volver a Europa. Buenísimo. Sí, me dieron permiso para decirlo. Planificando. Planificando, planificando. Bueno, se va a concretar. Oye, vamos a aprovechar que los chiquillos están enguitarrados acá en Dulce Patri y vamos a escuchar otro adelanto exclusivo y se los agradecemos que hayan tenido la cortesía de querer mostrarnos más canciones de este nuevo disco. Una canción que yo reconozco, lo debo decir, que la escuché antes de que partiéramos, es bien notable, tiene una letra muy potente y muy en sintonía con todo lo que hemos hablado. La canción se llama La Cosecha, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y la vamos a escuchar acá en vivo entonces en exclusiva para Dulce Patri Son del Valle. Chiquillos, muchas gracias por haber sido parte de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me gustaría decir antes de que empecemos, Son del Valle lo escribimos todo juntito, ese es el secreto para que nos encuentren en absolutamente todas las plataformas musicales. Son del Valle se escribe todo juntito porque todo juntito es mucho más rico. Esto es La Cosecha en exclusiva para Radio Cooperativa. Pasaron los tiempos medios de caballo y armadura Ya no somos parte de ellos Tenemos propia cultura Pasaron ríos de sangre Luchando por los derechos Para que creciera un futuro Con corazón en el pecho Pasaron de hecho Siglos de silencio Ojos que talaron Boques de suspenso Pasaron de hecho Siglos de escritura Contando dulces triunfos Y no las amarguras Contando dulces triunfos Y no las amarguras Pero a estas alturas La milanesa es otra Los ríos se los llevaron Los robaron gota a gota Y esa convicción idiota Que somos todos iguales Nos tiene compitiendo Buscando ser principales Tratando como animales A compañeros de espacio Corriendo pues no sabemos Cómo movernos despacio Soñando con un palacio Que nos cuide de allá afuera En un país de olmos Su gente pide pera Buscamos maneras De unificar el tanto Orgullo por cuanto hago Y no por cuanto aguanto Buscamos maneras De devolver sonrisas Muy corta esta vida Pa' vivirla deprisa Muy corta esta vida Pa' vivirla deprisa Hay que disfrutar la brisa Hay que disfrutar la sombra Hay que llevarle paz A toda boca que la nombra Hay que devolver la mano A todo el que te la brinda No darse por vencido Ni que ni un otro se rinda Hay que coger la rienda Y olvidarse de las mañas Pa' cuidarle la tierra A los que vendrán mañana Hay que vencer el miedo Que nos tiene congelado Recuerda que el presente Es el futuro del pasado No hay que mirar pa'l lado Ni desearle a lo ajeno Vivir de mi cosecha Me hace un hombre pleno Vivir de mi cosecha Me hace un hombre pleno ¡Gracias!